Hola amigos de YouTube, ¿qué tal están? Espero estén pasando un excelente día, sean bienvenidos a un nuevo video más de su canal, Josbri RCT Y pues bueno, como ya vieron en el título del video, estamos probando la 450 MT de CFMoto Ya llevo alrededor de 3 días con ella, ya hoy nuestro último nos invitó CFMoto, les agradezco mucho a un evento de presentación de esta motocicleta Creo que hemos traído pocas motocicletas de esta marca aquí en el canal Hace no mucho competimos a la Kawasaki 400 contra la 450 SR Y la verdad es que me dejaron un muy buen sabor de boca a también la 300 En total creo que hemos probado 3 modelos ya de la marca, 450, 450 SRS y la 300 SR Y la verdad es que los 3 modelos me dejaron buenas sensaciones, sabemos que es una motocicleta que está explotando mucho en el mercado mexicano Y que está causando mucho revuelo, más que nada porque nos está entregando motocicletas baratas Porque ya en este rango de precios, al menos para mí, sí ya está un poco fuera de mis posibilidades Pero por toda la tecnología que nos ofrece a comparación de motocicletas premium del mismo segmento Pues nos está entregando precios económicos y buenas prestaciones Algo así como calidad-precio, ¿no? Y pues este modelo creo que está causando mucha expectativa dentro del mercado mexicano Ya que es una motocicleta que pues prácticamente me comentabas de Femoto que no tiene rival Ya que dentro de la categoría es la única motocicleta bicilíndrica La verdad es que me deja muy buenas sensaciones Yo sinceramente no había tenido la oportunidad de manejar una motocicleta de este estilo Como tal vez lo podría ser la 390 Adventure, como la Royal Enfield Pero bueno, a pesar de yo no tener tanta experiencia en este segmento Invitaron a muchos creadores de contenido Y ellos sí han probado a sus rivales directas de esta motocicleta Y me comentaban que es la que sienten más completa La verdad es que yo les voy a decir mis puntos En general, no vamos a entrar tanto en especificaciones Ya habrá la oportunidad de probarla aún más a fondo Porque les digo, fueron tres días Pero primeras impresiones me deja buenas sensaciones Para recomendarla, yo creo que es un modelo muy nuevo Aún no me siento con la autoridad de decirle Sí amigos, vayan y cómprenla Creo que el tiempo va a ser la que va a decir Si la pueden comprar Es una buena motocicleta, es una mala motocicleta Pero al menos tenemos la seguridad de que es un motor Ya muy probado por la marca Ya que tiene el mismo motor que la NK450 Que la SRS Que por ejemplo, ahí está el buen Angel Me comentaba que ya tiene casi 20 mil kilómetros con su 450 Y que hasta ahorita no le ha dado lata Entonces, pues ya lleva alrededor de un año con su motocicleta Y son muy buenos indicios Yo creo que sí va a depender mucho De que seas una persona que se encargue En hacerle los servicios a tiempo Respetar el asentamiento Pero la verdad es que la respuesta del motor está bastante buena Diferencias que siento con la NK, con la 450 Redujeron más que nada la velocidad final Y aumentaron bastante el torque Entonces, no esperes tanta velocidad final Pero por el segmento en que está enfocada Es obviamente una motocicleta que nos va a entregar más torque Para pasar por esos caminos difíciles Ya tuve la oportunidad de probarla en terracería La probamos en carretera El agarre de las llantas La verdad es que está bastante, bastante bueno A pesar de que tiene llantas de gajos Pero bueno amigos, antes de sacar el Top Speed Vamos rápidamente con la ficha técnica Que si queremos adquirir esta motocicleta Vamos a tener que desembolsar 136 mil 800 pesos Que a mi parecer está dentro del rango Tenemos un motor 4 tiempos Bicilíndrico De una cilindrada real de 449 centímetros cúbicos Que nos va a entregar una potencia De 44 caballotes de fuerza Y una velocidad máxima De hasta 160 kilómetros por hora Ahorita vamos a ver si nos los da GPS Para ver si es la velocidad real En cuanto al rendimiento de combustible Nos da una autonomía de 22 kilómetros por litro La verdad es que si la siento muy gastalona A mi me dio un consumo más o menos De 19 kilómetros por litro Pensaba que en carretera iba a mejorar el rendimiento Pero la verdad es que me dio lo mismo A mi parecer unos 25 kilómetros por litro Estaría bastante bien Ya que no es una motocicleta con mucha potencia Si tiene buen torque Pero la verdad esperaba un mejor consumo En cuanto a la transmisión Vamos a tener 6 velocidades por cadena Que las primeras 4 si las siento muy cortas Si te pide muy rápido el cambio Y a partir de la cuarta, quinta y sexta Si como que iban un poquito más largas Pero en las primeras si vas a sentir Como te pide el cambio luego Pero bueno pasemos al apartado de los mandos Que la verdad se sienten de una calidad bastante buena Tenemos los controles para manejar el tablero Para desactivar el ABS El clax son las direccionales Que les digo se sienten de una calidad bastante buena El tablero que tiene muy buena visibilidad Tanto en el día como en la noche El botón para encenderlo El cortacorriente Las intermitentes Las altas, las bajas que están en la parte trasera El tablero es completamente digital Y viene bastante completo Tenemos cuenta revoluciones Marcha en granada Velocímetro Medidor de gasolina Los sensores del aceite Del ABS De las direccionales Y como les digo También nos está dando el consumo promedio Por cada 100 kilómetros Ahí les digo que me estaba dando Los 20-19 kilómetros por litro Más o menos El tanque de combustible es de 17.5 Entonces les digo que si me gustaría Que tuviera una autonomía mayor Pero bueno pasemos con el sonido A ver la velocidad máxima Que nos da el tablero Tanto en GPS Y ver si es lo que realmente Nos promete esta motocicleta Digo me gusta mucho el sonido Vamos a escucharla Pero vean Se escucha muy muy bonito Pero Ya con Casi 700 kilómetros Se le escuchan las punterías Vean No sé si en el video Se alcanza a percibir Digo no es algo grave Pero Pues sinceramente No me gusta Que tan rápido Ya le estén sonando las punterías Aunque me comentaba El buen Angel Que igual con su 450 Eso le llegaba a pasar Entonces Pues yo creo que también Es porque ya es tiempo Del primer servicio No las entregaron nuevas Y ahorita ya 700 kilómetros Pero pues bueno Si alguien tiene la 450 En el KSR Que nos comente Si ha tenido el problema Del sonido de las punterías Que les digo No es algo grave Se ajustan y ya Pero pues Sinceramente No me gustaría Que siempre estuviera sonando Así en un motocicleta Al menos en cuanto Al sonido del escape Bastante Bastante bonito Pero pues obviamente A nadie le gusta El sonido de punterías Y bueno amigos Como ya pudieron ver La velocidad máxima Son 160 kilómetros por hora Ya definitivamente no da más Sientes como la motocicleta Te limita Y tiene 7 kilómetros De desfase Que la verdad Me parece bastante bien Creo que nuestra velocidad crucero Va a ser de unos 130 135 Y la motocicleta No se va a sentir Para nada forzada Cabe recalcar Que ninguna estaba sentada Entonces Puede que nos dé un poquito más Ya cuando se libere Un poco más el motor Pero bueno Como vieron esta motocicleta La verdad es que me parece Una opción bastante interesante Por parte de CFMoto Que está llamando mucho La atención últimamente Creo que el único pero Que aún muchas personas tienen Es el servicio postventa Y las refacciones Que ahí la verdad Yo no sé qué onda No tengo una CFMoto No tengo conocidos Con CFMoto Entonces Si tú eres dueño de alguna Nos podrías comentar Tu experiencia A ver qué tal Aunque yo creo que Sí puede ser un poco Batalloso en ese aspecto Ya que tan solo marcas Como Vajesh Cuánto no te tarda En entregar una pieza Entonces No es exclusivo de la marca Pero obviamente No va a haber tanta disponibilidad De piezas Y menos en un modelo Tan nuevo Pero son puntos a considerar Y qué debes de creer Antes de comprar tu motocicleta Pero bueno amigos Yo soy Joss Brie Nos estaremos viendo En un próximo video Cuídense mucho Hasta la próxima ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!